Si gente, el reboot ha invadido mi colección. Desde que estos pequeñitos trenes se lanzaron al mercado, no he hecho más que comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y comprar más de ellos. Lentamente esta nueva etapa para la franquicia ha estado influyendo demasiado en mi colección. Y yo creo que es lo más normal, ya que es lo único que se vende en tiendas hoy en día, ya sean físicas o virtuales. Y como mis ganas de seguir coleccionando este tipo de mercancía aumentan todo el tiempo, el día de hoy me van a acompañar a visitar las jugueterías de mi ciudad para buscar mercancía de tomas. Hace unos meses hice la primera parte de esta sección, literalmente es el video más visto de todo mi canal hoy en día. Así que si no lo han visto, se los dejaré aquí arribita. En esta búsqueda de juguetes tendré como principales objetivos encontrar los modelos de Emily, Kenji y Hiro en Trackmaster Motorized. Y en Push Along estaré buscando a Gordon, James, Emily, Carly, Kenji y Bruno en Push Along. Así que dicho todo esto, agarro mi celular, mi cartera, me despido de mis trenes... ¿Dónde están mis trenes? ¿Y por qué tengo tan poquitos ahora? ¿Qué pasó con mi colección que ha estado conmigo desde niño? Ah, claro, es verdad que me acabo de mudar de casa. Pero tranquilos que aquí están todos mis trenes. Sí, más de 300 locomotoras envueltas en papel están dentro de esta mochila. Aquí hay desde Trackmaster, Take Alongs, Taken Plays y algunos Wooden Railways de mi colección. Lo que lastimosamente no pude traerme fueron mis vagones, mis vías y mis ex. Pero bueno, ahora que ya sé qué pasó con mis trenes, me despido de mi colección y salimos a la búsqueda. Y el primer lugar que visitaremos será... Wynat. Así que sin más preámbulos llegamos a la sección de juguetes y una vez aquí lo primero que podemos ver son los modelos Push Along de Carly y de Hero. Más abajo se encuentran algunos modelos en Trackmaster, como por ejemplo James, Gordon, Thomas, Diesel y Kana. Y debajo de estos hay más Trackmaster, donde veremos nuevas caras como los modelos de Carly y de Percy. Hasta abajo vemos el set de Fix Em Up Friends Track Set, que incluye a Thomas, Carly no motorizada y Sandy Curito. Muy escondido estaba el modelo de Press & Go Stunt Engine Percy, que funciona oprimiéndolo de su cabina para que avance solo. Aquí les va una demostración. Al final del todo, decidí llevarme a Carly en Push Along. La verdad que me divertí mucho visitando esta tienda y el Press Stunt Engine Percy era muy divertido. Así que después de tomar a Carly, vamos directo a comprarla. Y listo, primera tienda visitada y ya nos llevamos un artículo de nuestra lista. Vayamos al siguiente lugar que será... Juguetron. Ya estando aquí vemos muchos modelos Push Along, como Nia, Percy y Thomas del Reboot. Y noté que los modelos CGI, que son los de la serie animada en 3D, están rebajados a 50 pesos. Lo que vendrían siendo 2 dólares y medio aproximadamente, como por ejemplo Diesel, Toby, Saltic y Thomas. De este lado están los Push Along de Carly y Giro nuevamente. Más abajo vemos a los modelos Track Master de la serie CGI en oferta, de 239 pesos a 95 pesos mexicanos. En su catálogo se encuentran bastantes modelos de James, bastantes modelos de Thomas. Y también bastantes modelos de Nia, tanto en su versión CGI como en su versión del Reboot. Por aquí vemos los packs de Greatest Moments en oferta, como Thomas y Terrence, que es unboxing lo tienen aquí en el canal, así que echen un vistazo. Y el pack de Percy y el Tanker. Muchos modelos de Gordon CGI, pero cuando digo muchos, en realidad son bastantes. Vean la cantidad de Gordons que hay. Por aquí está Percy Track Master Revolution y muchos modelos de Emily CGI. Ojalá estuviera su versión del Reboot. Un James Track Master Revolution y atrás se encuentran unos cuantos Diesel Motorized del Reboot. Oh, y olvidé mencionar que también está Sandy y Harold de Push Along. Más abajo vemos más Motorized del Reboot, como Thomas, Kana y hasta el fondo se puede lograr apreciar a Percy. Y al lado vemos una gran cantidad de locomotoras metálicas que seguramente no se vendieron, y ahora están en oferta. Por aquí están los sets de Push Along como el de Percy Passenger Run. Y abajo vemos de vuelta el set de Fix Em Up Friends de Track Master. Y por aquí, el gigantesco set de Thomas y las Grúas de Sodor. Claro, y no podíamos pasar por alto el miserable set de Thomas y el Mono, que ya le hice su review en videos anteriores. Y después de analizarlo bien, compraré el pack de Percy y el Tanker de Track Master Motorized, que se encuentra en una super oferta. Pasando de $359 pesos a $100... Después de hacer el ridículo frente a las personas, nos llevaremos a Percy para pagarlo. Y listo gente, nos subimos al carro con nuestra nueva compra y sigamos con la búsqueda. Nos da la noche y nuestra siguiente parada es otro Walmart. Así que nos bajamos del carro, entramos a la tienda y vamos a la acción. En el apartado de preescolares vemos una gran variedad de juguetes, pero aquí está lo que nos interesa. Vemos los Track Master de Kana, Thomas, Nia y Percy en el fondo, teniendo un costo de $189 pesos mexicanos. Luego por aquí vemos los modelos de Press & Go Stone Tension de Thomas y Percy. Estos modelos se caracterizan por moverse solos cuando los aprietas de la parte de atrás. Y hasta el fondo vemos el único Push Along de la tienda, este pequeño Thomas solitario. Pensé que encontraría más modelos Push Along, pero este es el único. Aunque lo que me interesa de esta tienda son estas locomotoras de aquí. Así que después de revisar que sus ruedas no estuvieran manchadas y que sus detalles estuvieran correctos, decidí llevarme estas únicas locomotoras de All Engines Go. Lo que me da miedo de este tipo de juguetes es que como no están guardados en alguna caja o empaque como los Track Master o los Push Along, se encuentren desgastados por el uso que le da la gente en la tienda. Pero una vez verificado que todo esté en orden, nos los llevamos. Y esto fue lo que encontramos en este Walmart. Una vez pagados, salimos de la tienda y nos los llevamos con nosotros a casa. Hoy fue un día agotador, así que nos vemos mañana para salir a comprar más cosas. Hoy es un nuevo día para buscar juguetes, así que agarramos de nuevo nuestra cartera, nuestro celular y salimos a la búsqueda. Al primer lugar que nos dirigiremos hoy será... Otro Walmart. Sí gente, hay muchos Walmart en esta ciudad y casi siempre encuentro cosas buenas. En nuestras visitas pasadas ya encontramos mercancía y nos llevamos un poco de lo que encontramos. Así que ya en la sección de juguetes, lo primero que podemos notar es el set de Fix Em Up Friends de Track Master Motorized. Este set lo veo en casi todos lados. Este se encuentra a 529 pesos mexicanos. Algo caro la verdad. Más arriba vemos los packs de Percy Passenger Run en 429 pesos mexicanos. Al igual que el pack de Thomas Crystal Mines. Y en la parte de al lado vemos más Track Master Motorized. Como Kana, Thomas, Percy, Nia y Diesel hasta atrás. Y después de buscar un poco más, me di cuenta de que también se encontraba el pack de Diesel Superloop Adventure. Pero algo que no saben es que ya tengo este pack. Solo que lo dejé en mi antigua casa. Aunque traje conmigo el Diesel que incluye el pack. Miren nada más que excelente rostro le dieron a Diesel. Y ahora me encuentro indeciso de qué pack me compro. ¿El de Percy o el de Thomas? Nah, qué más da. Me llevo los dos conmigo. Al fin y al cabo terminaré comprando los dos tarde o temprano. Así que vamos a pagarlos. Listo, ya están conmigo en el carro y vamos a nuestra siguiente ubicación. Corriendo la ciudad ahora nos dirigiremos a Soriana. Así que nos bajamos del carro y veamos qué encontramos aquí. Busqué en varios pasillos de la tienda y no fue hasta que me topé con esta pequeña cantidad de artículos de Thomas. Donde solo están los Track Master Motorized de los cinco principales. Thomas, Percy, Diesel, Nia y Kana. Y solamente está esto en la tienda. Me sorprende que ni siquiera hay sets o modelos Pusha Long. Pero de pura casualidad encontré esta cárcel de juguetes como en Toy Story 3. Donde nos vemos los modelos de Sandy, Nia y Thomas Pusha Long. No entiendo por qué están en esta sección aparte. Pero pues fue lo único que encontré de Thomas aquí. Aunque por fortuna encontré estos stickers de Thomas CGI del 2014. Que son un donativo de la asociación Un Kilo. Mi mamá lo encontró en la caja cuando estábamos a punto de pagar. Y como costaban 10 pesos pues decidí llevármelos. Nos subimos al carro y ahora sí vamos al siguiente destino que será Julio Cepeda. Así que sin más preámbulos entremos a la tienda. ¡Wow! Una sección entera de Thomas. Viendo a primera vista los Press & Go Stunt Engines que compramos ayer. Pero ahora son muchos más de los que había en Walmart. Por un lado tenemos los modelos Motorized en 219 pesos mexicanos. Como Diesel, Nia y más atrás logramos percibir a James y a más diesels. Nunca saben los que estoy buscando. Más abajo vemos de nuevo el set de Fix Em Up Friends Track Set. Y miren, se encuentra en oferta. 439 pesos mexicanos. Cuando en otras tiendas estaba rondando los 560 pesos. O incluso llegaba hasta los 600 pesos. Más abajo vemos más sets de estos. Y al lado se encuentra... Más sets de estos. Y abajo vemos el set de Push Along llamado Race for the Soder Cup. Siendo este una pista de carreras entre Thomas y Kana con expresiones diferentes a lo normal. Y este también estaba en oferta. Costando 719 pesos mexicanos. Cuando en otras tiendas están rondando los 900 pesos mexicanos. Me sorprenden mucho estas ofertas ya que son artículos relativamente nuevos. Y a un lado vemos el túnel explosivo de diésel. Y abajo los packs de Push Along que compramos anteriormente. Y hasta arriba el mega set de Thomas y las Gross en un precio súper elevado. Así es. 3000 pesos mexicanos. Algo caro para ser sinceros. Pero las ofertas me terminaron convenciendo. Así que terminaré llevando el set de Fix Em Up Friends Track Set. Y... ¿Por qué no también el de Race for the Soder Cup? Vamos a apagarlos. Ah, y se me olvidó mencionar. Pero también me terminé llevando este Kenji de Push Along. Así que con Kenji en mano, vámonos a otra tienda. Juguetron. Donde me llamó la atención ver este Thomas gigante del reboot. Que se supone que es un montable donde puedes subirte en él y poner cosas dentro. Después vemos de nuevo el set de Race for the Soder Cup. Pero para qué verlo si lo acabamos de comprar. Arriba vemos de vuelta el set de Fix Em Up Friends. Pero también lo acabamos de comprar. Y cabe aclarar que aquí no estaban en oferta. Arriba vemos muchos Track Master. Como el de Gordon, Bercy, James, Kana y Carly ahí atrás. Y en el fondo estaban los modelos metálicos de Track Master CGI. Donde me di cuenta de que estaban súper rebajados. De 359 pesos mexicanos, bajaron hasta los 107 pesos. Un súper descuento. Luego también vemos Push Alongs. Como el de Hiro y Carly nuevamente. Arriba de estos se encontraban los packs de Percy, Thomas y Diesel. Que también ya compramos en este video. Más arriba vemos más Push Alongs de Carly y Hiro. Y más modelos Motorized de Diesel, Thomas y Percy. Y hasta arriba de la repisa estaba el Push Along de Kenji. Y Diesel y Kana de Motorized. Y esto sería lo encontrado en Juguetron. De aquí no me llevé nada porque ya tenía todo menos el Thomas gigante. Pero ya era muy excesivo comprarlo. 2000 likes y me lo compro, se los juro. Y ya con nuestras nuevas compras vamos a la casa. Y aquí estarían gente. De todas las compras de esta segunda cacería de mercancía de Thomas and Friends. De nuestra lista solo pude conseguir a Carly y Kenji de Push Along. Pero la verdad que los otros productos me gustan mucho. Y no me arrepiento de comprarlos. Así que después de calcular los precios de todos los artículos que compré en este video. Da un total de 2792 pesos mexicanos. Lo que en dólares vendrían siendo unos 140 aproximadamente. Les estaré dejando la conversión en otras monedas de Latinoamérica para que no hagan la conversión ustedes. Wow, no sé qué hace una persona de 18 años gastando cientos de dólares en juguetes de un tren con cara. Pero bueno, veamos estos nuevos productos rápidamente. Que dejaré estos sets para otro video. Ya que si los abro ahora en este momento el video duraría horas y horas. Así que dejen un like en este video para que les traigan el unboxing de estos grandes sets de All Engines Go. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver las nuevas compras. Iniciemos por ver a Percy y el tanque. Un pack de mejores momentos que salió junto con los packs de Thomas y Terrence y Henry con Winston. Este pack está inspirado en el flashback de Percy Takes a Plunge del episodio Las travesuras de los vagones de la temporada 23. Una jugada muy sucia de Mattel para hacer que el factor nostalgia funcione y compremos este artículo. Pero no salió tan bien. La caja no tiene mucho que ver más que el diseño del CGI y que en la parte de atrás se encuentran promociones a los modelos de Thomas, Gordon y Nia. Así que vamos a sacarlo de su empaque. El modelo de Percy es un ordinario. Solo que con un estampado con cangrejos, peces y aguas al picando de su caldera y cabina. Y también no sé por qué tiene esta cara de sufrimiento. ¡Mátame por favor! Este Percy no tiene sus parachoques pintados, por lo que se los repintaremos con un marcador permanente. El furgón problemático que incluye me parece espectacular. La cara está muy bien retratada y es idéntica a la de los furgones problemáticos del CGI. Solo que me hubiera gustado que sea color gris como en el flashback en el que es inspirado. No tiene mucho sentido que sea amarillo, aunque lo pusieron de este color para que sea más llamativo para los niños. Y dentro del furgón viene incluido este tanque color celeste que supongo que si era de agua o no sé. Y por último, mi artículo favorito del pack. Este tanker característico de las temporadas clásicas de Thomas me encanta. El color no es muy bonito, pero entiendo la razón del por qué le pusieron ese color. En la parte de arriba tiene como agua como si estuviera escurriendo del vagón. Y me encanta que cuando va avanzando se tambalea, un toque que le queda excelente. Y este sería el pack de Percy y el tanker, dándole de calificación final un 8.5 de 10. Tomando en cuenta que estaba en un precio muy bajo y que el contenido ofrecido no es tan malo. Puede mejorar en algunos aspectos como el diseño de Percy y los colores del vagón. Pero fue una completa ganga conseguir este pack por solo 149 pesos mexicanos. Así que mejor pasemos con el siguiente. Ahora veamos a Press & Go Stunt Engines Thomas y Percy. Sé que muchos estarán preguntando que por qué compré estos juguetes y en la misma etiqueta dice que es para niños de 2 años en adelante. La verdad es que no sé qué responder, los compré porque sí. La característica de estos trenes es que los aprietas de la parte de atrás y se van a toda velocidad por el suelo. Me impresiona lo rápido que son estos simples juguetes preescolares. Pero fuera de su funcionamiento, están bastante bonitos. Me di cuenta de que en las etiquetas aparecen Thomas y Percy pero en su versión CGI. ¿Qué sentido tiene esto? Ah, y también me di cuenta de que tienen una especie de rodillo en la parte trasera de la cabina y sirve para hacer esto. Wow. Los rostros están muy bonitos, sobre todo el de Percy asustado. Queda muy acorde a cómo es Percy. Sí, estos modelos tuvieron un costo de 239 pesos mexicanos cada uno. No fueron baratos como un Trackmaster o como un Push Along, pero pues los tendré en mi colección y dudo mucho que los use como los niños del comercial. Y por último, abramos estos Push Along de Kenji y Carly. Pero primero un vistazo rápido a la caja. Bueno, fue un vistazo muy rápido, pero ahora sí, abramoslos. Miren, aquí tenemos a los nuevos Push Along y de este otro lado están los que ya tenía, pero que en la mudanza se deterioraron. Tal vez no se logre apreciar mucho, pero se rasparon un poco de su pintura. Y puede que suene un poco perfeccionista, pero no me agrada ver a mis modelos así. Aparte de que Carly se quedó sin gancho. Y estos modelos no los revisaré detalladamente porque considero que hay muchos unboxings de estas locomotoras. Y bueno, dicho todo esto, acomodemos las nuevas compras en su lugar. ¡Gracias! 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 Así que con esto estaríamos finalizando la segunda cacería de juguetes de Thomas. Espero que les haya gustado tanto como la primera parte que subí hace unos meses. Recuerden darle like al video y comentarme si les gustaría ver el unboxing de estos hermosos sets que compramos. También pueden suscribirse gratis al canal para más contenido como este. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!